Como podéis ver, las instalaciones de la Fundación Agua de Coco y de la ONG Belavenir en Madagascar, en Tuleara, han sufrido muchísimos daños, sobre todo materiales. Esperamos que ninguno humano, pero lo vamos a evaluarlo en los días que sigue. Todos nuestros cines tropics, el colegio de Ancalí, que a la oficina, han tenido muchos desperfectos y muchos daños. O sea que ahora viene la costosa y la trabajosa labor de reconstrucción de todo lo que hemos empezado a hacer hace 10 años en Madagascar.